La historia de Yauco La historia de Yauco Bien, eso es importante porque cuando hablemos de la fundación, cuando se habla de la sierra, de la cordillera, pues estamos hablando del límite que forma la divisora insular. O sea que hoy en día, pues, el límite norte de Yauco, pues es la cordillera. Pero incluye un barrio que está al otro lado de las montañas, que es Río Prieto. Por eso tiene una historia particular que no es motivo para esta reunión. Entonces, la zona tradicionalmente se ha dividido en bajura, que son las zonas bajas, los valles, que son llanos y son calurosos también, ¿no? Es esta zona llamada la bajura. La medianía, que es la zona de montañas, ¿no? De colinas, hasta los 200 metros, desde la bajura hasta esa altura. Y, pues, es más variedad, un poco más fresco. Y, entonces, la altura, que es de los 200 metros hasta los 1.090 metros, hasta la cordillera, los picos más altos, el rodadero, membrillo, etc. Y esa es la zona más fría, más fresca y con mayor variedad de avifauna, ¿no? Es una zona geográficamente muy interesante. De manera que Yauco, como territorio, tiene tres climas o tres regiones geográficas y a eso la gran variedad de paisajes y de clima. Bien, el encuentro con los europeos comienza, que es importante esta historia, hacer esa mirada hacia el pasado, porque la primera parte de este comentario voy a tratar el contexto de la fundación y luego la fundación en sí, el proceso. De manera que ese contacto con los europeos es importante a la hora de entender lo que pasó en Yauco. Cuando llegó Ponce de León y los europeos hicieron un pacto de acomodo razonable, como diríamos hoy en día, con los caciques. Los caciques eran los jefes de la sociedad indígena de la isla que llamaban Buruquena. Luego eso pasó a ser Borinquen. Buruquena. Buruquena. Buruquena es la forma más antigua. Hay teorías de que dicen que significa la tierra de los burenes. Los burenes eran estos objetos donde se cocía, se cocinaba el cazabe. ¿Y por qué era importante? Porque el cazabe significaba que esa sociedad podía generar alimento y almacenarlo. Al generar alimento y almacenarlo, tenía más tiempo para hacer otras actividades culturales. Así que cuando llegan los españoles o los castellanos a Puerto Rico, que en ese entonces se llamaba San Juan Bautista, pues los caciques, que ya sabían lo que había pasado en República Dominicana, pues hacen un acomodo, un acuerdo, un pacto que llamaron en su lengua amicicia. Entonces los europeos y los indígenas caciques se hicieron guaitiaos, que significa amigos, guaitiaos. Entonces, hola, ¿cómo estás? La idea era que los caciques fueran intermediarios entre los europeos y los naborías. Así que comenzó ese régimen de encomiendas con los caciques sirviendo de intermediarios entre los europeos y los naborías. Y entonces ellos dirigían las labores de construcción de caminos, de casas para los europeos, de alimentos. Los europeos inicialmente también comían alimentos de los indígenas y sobre todo la búsqueda del oro. La búsqueda del oro se hacía, se presenta en los documentos como minas. Pero el concepto de minas no es el que tenemos nosotros hoy día, sino es en los ríos. Entonces se llevaban a los indígenas por meses a los ríos y en bateas cernían el agua hasta encontrar las pepitas de oro. Una vez encontrar las pepitas de oro, pues hacían como un dique, sacaban el agua, desviaban el agua y empezaban a cavar. Y por eso hay sitios, sectores por aquí, se llaman lavaderos, porque se lavaban las arenas. De manera que no es la mina como uno piensa hoy día, sino ese tipo de mina. Que era un trabajo extenuante, era un trabajo que, como decía, sacaban a los indígenas de sus yucayeques, de sus espacios para llevarlos a sitios lejanos. Estaban varios meses en esa tarea. De manera que era un trabajo muy extenuante, incluían niños, mujeres. Así que fue un régimen, sobre todo el del oro, que causó mucho disgusto, muchos problemas, y eventualmente va a provocar que los indígenas se rebelen, ¿no? Por ese sistema de abuso que tenían los castellanos. Con relación a la sociedad indígena, pues la idea que nos presentan las crónicas es de una sociedad regida por un solo rey o cacique mayor. Se llama Agüeybana. En algunos textos se escribe Agüeybana. Y parece que este nombre no era un nombre propio, sino un título, como gran jefe. Y la sociedad no era una sociedad jerárquica, como un reino, sino una federación de caciques que reconocían a esta persona como el gran cacique. Porque tenían multiplicidad de caciquesgos y no todos respondían directamente a este cacique, sino quizá por elementos religiosos. ¿Dónde se ubica? No hay certeza científica arqueológica de la ubicación de los caciquesgos. En el caso de Agüeybana o Agüeybana, pues se menciona toda esta costa entre Guánica, Ayahuco, Guayanilla. Y los cronistas hablan de la aldea de Agüeybana como de Guaidía o Guainía. Pero tampoco, de nuevo, no hay evidencia arqueológica de dónde están ubicadas estas aldeas. En las crónicas de los españoles también habla de un cacique llamado Uyukoa, Uyukoa, que era un cacique cercano a esta zona de lo que es Yauco. Y tampoco se ha encontrado evidencia de dónde estaba ese yucayeque o esa aldea. Sin embargo, aquí Eduardo Rodríguez nos ha traído a colación que hace muchos años hubo una situación con la carretera El Expreso y se destruyó uno que se considera un conchero. Un conchero es un sitio donde los indígenas depositaban las conchas que comían. De manera que la presencia indígena en esta zona del valle, pues hay evidencia de que hubo este tipo de concentración. Que era la aldea de Uyukoa, pues no se sabe, porque de nuevo fue destruida para la construcción de la carretera que conocemos hoy día, la número 2. De manera que no tenemos, de nuevo, evidencia para ninguna de las cacicasgos. Pero en términos de Agua Ivana, pues se entiende que era como un título, era el gran jefe. Pero no era un rey como en el caso de España, con un ejército propio, con un gobierno unitario. Sino, de nuevo, como una especie de jefe de una confederación. Cuando llega entonces Ponce de León y hace ese pacto con los caciques y Agua Ivana es el mayor cacique, el que representa a todos. Y entonces cuando decide hacer un pueblo de españoles, muy sagaz él, pues escoge un sitio bastante alejado de la aldea de Agua Ivana. Y por eso es que tenemos la aldea de Agua Ivana en el suroeste y Caparra, ese pueblo inicial de nuestros españoles antecesores, en la costa norte. ¿Por qué hace esto Ponce de León? Pues él mismo dice que por dos razones. Primero porque hay minas de oro en la zona del Sibuco de Vegabaja y por la bahía. Y esto responde a, por un lado, recibir contacto, ayuda de la española a través de una bahía buena, protegida. Y en segundo lugar, en caso de huida, tener un sitio donde salir corriendo. De manera que es bastante sagaz esta idea de hacer ese pueblo de españoles cerca de esa bahía en San Juan. Entonces establece una serie de relaciones con diferentes caciques para que le provean entonces comida. Bien, entonces, el nombre de Caparra se lo dio Nicolás de Obando, el virrey de las Indias. Y por eso en los documentos iniciales aparece Caparra. Pero ese nombre no cuajó. Y la mayor parte de las personas le llamaban Puerto Rico. El Puerto Rico porque se dio fama de que Puerto Rico tenía mucho oro. Y en esos primeros años, pues eso fue la obsesión de los españoles. Y por eso obligaron a los indígenas, los llevaron a una rebelión porque no podían soportar este régimen de abusos. Y entonces, esa rebelión ocurre en 1511 cuando muere este jefe, Aguevana, y se sustituye por su sobrino o su hermano. Las fuentes no están claras. Que lleva el mismo nombre. Y por eso algunos historiadores dicen, no es un nombre, es un título, ¿no? El gran jefe. Y entonces, hay varias escaramuzas. Y la primera escaramuza que hubo, o enfrentamiento entre los españoles y los indígenas, ocurrió precisamente bajo el cacique Ucuyoa, que un personaje llamado Diego de Cuellar, en un documento de 1528, pues dice que este cacique le atacó a su gente y él quedó con una oreja sin oreja, le soltaron la oreja. De manera que es en esta zona donde comienza la rebelión indígena, que va a ocurrir durante todo ese año 1511. Entonces, bien, entonces, hoy en día, pues, se habla de revisión, de la idea esta de que Aguevana fue sustituto a Aguevana, murió en una batalla. Hay quien dice que no, que en realidad no murió. Pero lo cierto es que el cacique Aguevana coagulaba las fuerzas de todos los caciques. Y los caciques se enfrentaron a los españoles en la guerra de Aymaco, la batalla de Aymaco. Después de esa batalla, pues, ya no se enfrentan como grupo, sino individualmente. Hay caciques que se enfrentan, otros caciques que aceptan el dominio español. Por lo tanto, no hay que descartar que Aguevana es una persona importante y que desaparece de la historia y que por eso, pues, hay un problema con la resistencia concertada, como ustedes bien saben. Si no hay un jefe, pues, no puede haber una rebelión exitosa. Pero, según las crónicas españolas, en el 1511 acabó la rebelión. Pero otras fuentes indican que siguieron las sublevaciones de indígenas hasta dos décadas después. O sea, que los indígenas siguieron atacando y protestando, ¿no?, a su manera contra el dominio de los europeos. Bien, hay noticias en Utuado, en Humacao, en Guayama, en Orocovia, en Ayuya, en Vieques, después de 1511, de rebeliones de los indígenas.